¡Suscríbete al canal! De Adrián Juste, jefe de reacción. ¿Qué tal, Adrián? Hacía tiempo que no hacíamos esto, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Tenía ganas de volver a empezar. Bueno, tras un pequeño parón, volvemos con más fuerza que nunca para hacer este podcast en el que os vamos a hablar de un tema que yo creo que os va a resultar muy interesante. Y así, sin más, pasamos a En el punto de mira. En esta sección vamos a hablar de por qué vota la gente a la extrema derecha. Un tema, desde luego, complejo, con muchas aristas. Un tema del que hay muchas opiniones y muchos autores que dicen cosas incluso a veces contrapuestas, pero que vale la pena analizar para saber qué está pasando y, sobre todo, qué podemos hacer en contra. Estos últimos años hemos visto como la extrema derecha no ha parado de crecer. Pero lo que es más preocupante todavía es que los últimos meses hemos visto que han tenido nuevas victorias. Hablamos ya de países grandes, como la misma Italia, en segunda posición, como Finlandia, o cierto resurgir de un trumpismo que parecía tocado de muerte. Ante eso, tenemos que analizar qué está pasando. La verdad es que hay muchos puntos de los que hablar. Podemos hablar del contexto, podemos hablar de qué ha pasado en los años anteriores, podemos hablar de si su discurso funciona, del papel de los medios y, por supuesto, del papel de los recursos. Sobre todo, yo creo que para empezar deberíamos ponernos en el contexto, ¿no, Adrián? Sí, yo creo que una de las claves para intentar entender este cierto resurgir de la extrema derecha en todo el mundo, en los últimos 10, 15 años aproximadamente, es necesario un poco contextualizar en qué momento está ocurriendo. De hecho, yo creo que no se puede entender este crecimiento de la extrema derecha sin intentar entender los antecedentes y el contexto que lo rodea. Para empezar, no se puede entender, de hecho, sin entender cuáles han sido para las nuevas generaciones, sobre todo, pero también para todo el mundo, esta sucesión de crisis económicas, sociales y políticas que hemos estado viviendo. De hecho, la experiencia y la historia nos ha enseñado que es precisamente en periodos de crisis y grandes cambios cuando resurgen estos monstruos, ¿no? Como decía Antonio Gramsci, quien, por cierto, también tiene un papel muy importante a la hora de entender este autor italiano. Y con los análisis que hizo, este resurgimiento de esta nueva extrema derecha que parece que nos ha pillado a todo el mundo un poco con el pie cambiado. Bueno, todo el mundo que, evidentemente, que defendemos los derechos humanos y las libertades civiles básicas. Para empezar, la crisis del año 2008, la crisis financiera, que yo creo que aquí la gran mayoría recordará, fue en su momento un punto de inflexión. En un principio, para el surgimiento de una nueva ola de protestas, ¿no? Todos recordamos, por ejemplo, en España el 15M, pero también en Estados Unidos el movimiento Yocupi Wall Street, en México el movimiento Yo soy 132, y en general toda una serie de protestas que surgieron contra el establishment que dieron cuenta un poco de la gran cantidad de descontento que había despertado esta gran crisis, ¿no? Un desengaño brutal hacia el sistema, pero que había cultivado cierto resentimiento, ciertas inquietudes, ¿no? De la que luego, más tarde, la propia extrema derecha se intentaría apropiar, al principio sin éxito, pero que luego, como un movimiento de reacción hacia todos los movimientos antisistema de izquierdas y movimientos sociales que en un principio habían resurgido de todas esas protestas, como por ejemplo, bueno, en España tenemos el caso no solamente del 15M o del feminismo, sino también del movimiento independentista catalán, que además a partir del año 2016-2017 empieza a cobrar bastante fuerza, ¿no? Todos recordamos el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, pero también surge, por ejemplo, en Estados Unidos mucha fuerza, mucha reacción contra el movimiento feminista, ¿no? Y de todo el descontento que producía las inquietudes de ese movimiento y de la cual se aprovechó la extrema derecha. Pero además también pasaron más cosas, más tarde, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, esta crisis duró mucho, por lo tanto hubo mucho tiempo para que pasara un poco de todo, pero ya cuando se está acabando esta crisis surge en el año 2015 la crisis de refugiados de la Guerra Civil de Siria, que provocó que muchísima gente huyera de la guerra, principalmente a los países más limítrofes con Siria, pero Europa también se llevó una buena cantidad de personas que estaban luchando por sobrevivir, básicamente, y que solicitaron asilo en muchos países de Europa, ¿no? Por todo lo que estaba pasando. Eso fue aprovechado por la extrema derecha para alimentar el discurso racista, xenófobo y anti-inmigración ante ese miedo, ¿no? Esa incertidumbre que estaba provocando esta situación. Y bueno, ahí se vieron discursos, bulos, fake news de todo tipo contra gente que precisamente estaba huyendo de la guerra, lo cual fue bastante terrible. Pero al margen de todo este contexto que se estaba creando y de las herramientas como Internet que posibilitaron el auge de los bulos y de los fake news y todo esto, no tenemos que olvidar que uno de los grandes antecedentes de este discurso de la extrema derecha, que se ha renovado, sigue siendo lo mismo de siempre en el fondo, esto lo hemos dicho en el descubierto y en la trinchera continuamente, pero sí que es verdad que se ha presentado como renovado, disfrazado, blanqueado. Y esto es porque llevan décadas estudiando cuál es la manera de vender de nuevo un discurso ultraconservador y que atente contra los derechos humanos. Porque claro, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo y el fascismo pierden la guerra y se ven las atrocidades que se habían hecho, indiscutiblemente la popularidad del fascismo y de la extrema derecha en general cae. Esto es una cuestión histórica que cualquiera puede ver. Y a partir de ahí, la gente que apoya toda esta basura evidentemente piensa en cómo hacer que estas ideas vuelvan a ser aceptables. Y esto pasa en los años 50, pero sobre todo en los años 60 y 70, con una figura, que aquí hemos hablado de ella continuamente, que es Alain de Benoit, que es el creador de un think tank, de un laboratorio de ideas llamado Grece, que se instala en Francia. Y empieza a pensar, a dedicarle mucho tiempo a pensar cómo hacer de nuevo que esas ideas se puedan implantar en la sociedad. Él se fijó en que, aunque la izquierda siempre perdía las elecciones, o aunque la izquierda no consiguiera victorias electorales, mejor dicho, sus ideas sí que eran de alguna manera absorbidas por la sociedad. Es decir, que aunque la derecha o los partidos conservadores ganaran las elecciones, la sociedad avanzaba. Es decir, como que la izquierda tenía para él lo que Antonio Gramsci, rescatando lo que decía antes, tenía cierta hegemonía cultural. Que, al final, lo que Antonio Gramsci, este autor italiano, que existió en los años 20 y 30 en Italia, él se preguntaba cómo podía ser que la masa obrera, los trabajadores, votaran al fascismo, si era algo que era contraproducente para sus intereses. Y por eso hablaba de lo que llamaba la hegemonía cultural. Es decir, que existían ciertos valores en la sociedad y en el sistema que justificaban las opresiones. Y que, por lo tanto, había que cambiar eso para que la gente tuviera conciencia de clase. Pues, Alain de Benoit y los suyos cogieron este concepto y dijeron vamos a ser gramscianos de derechas. Vamos a intentar, precisamente, influir en esa hegemonía cultural para que la gente acepte los valores de extrema derecha. Y, de hecho, en el año 81 escribió un libro que se llama La nueva derecha y creó una escuela en la que muchos partidos de extrema derecha de Europa del momento se sumaron, precisamente, para intentar influir no solo en la sociedad, sino en las instituciones que se estaban creando en el seno de lo que luego fue la Unión Europea. Es decir, todo este rollo que estoy contando viene para explicar que hay mucho, mucho trabajo detrás de todo este discurso que estamos viendo en partidos como Vox, como Agrupación Nacional, que, si os fijáis, en los últimos años, además, muchos partidos de extrema derecha en toda Europa han cambiado de nombre, de logo, de líderes, de discurso, en un intento de parecer moderados, pero, en verdad, son los mismos de siempre. Efectivamente. Bueno, yo creo que hay varios puntos que has comentado de todo esto que nos has contado. Por un lado, es la importancia de la reacción. Es decir, en el año 2015-2016, ya digamos que había un malestar que se estaba fraguando ante una parte de la sociedad que no aceptaba los cambios. Digamos que en los últimos 20 o 30 años, aunque posiblemente hayan sido una pérdida de derechos de los trabajadores, ante el avance del capitalismo y la economía sobre la vida pública, sí que se ha avanzado socialmente, ¿no? En la aceptación de ciertos colectivos como el colectivo LGTB, en perseguir y decir que los discursos de odio son algo negativo y eso desde algunas partes del mundo y desde parte de nuestras sociedades no se vio bien, ¿no? Otras partes del mundo además notaban como que esto era demasiado moderno, como que era una influencia ajena a sus sociedades y que venía desde fuera. Entonces, este malestar que era cierto, por ejemplo, y esto es una anécdota personal, yo veía mucho Playground en su momento cuando Playground lo petaba, que hace unos cuantos años, y me llamaba mucho la atención que había una gran mayoría de comentarios que eran de gente de América Latina y nos ponían a parir. Y yo digo, ¿pero esto cómo funciona? Si de todos los comentarios son negativos, ¿no? Porque Playground era muy rompedor, era mucho de feminismo, movimiento LGTB y de aceptación y contra los discursos de odio. Y ahí estaba fraguando algo, ¿no? Ahí estaba fraguando lo de llevar la guerra cultural como lema, lo de llevar la reacción y todo esto explotó, ¿no? Con la llegada de una del feminismo, ¿no? Fue una reacción antifeminista, una reacción a los cambios, ¿no? Lo que se habló mucho en Estados Unidos del White Angry Man, ¿no? El hombre blanco cabreado, que piensa que ya no están hablando de él y que se siente poco escuchado por la sociedad, ¿no? También se habló de la white trash, ¿no? La basura blanca, refiriéndose despectivamente a gente pobre, blanca, ¿no? Que en verdad no eran privilegiados de nada y sentían como los discursos modernos pues no les acogían. Entonces, todo esto surgió como una reacción que luego se amplificó principalmente por otros temas como la inmigración, La inmigración fue otro de sus grandes caballos, como bien has dicho, en relación a crisis de refugiados y además que es un fenómeno global, ¿no? Se han construido muchos muros a todos los niveles y eso, ¿no? Entonces, esta batalla contra la modernidad digamos que por fin alcanzó el tiempo y forma, ¿no? Porque la extrema derecha siempre se ha enfrentado a la modernidad pero a lo mejor nunca había una masa crítica que les acompañase, ¿no? Que dijese, pues sí, nos queremos oponer a la modernidad contigo, ¿no? Al menos en los últimos 40 o 50 años. Eso por un lado. Y luego estará el tema un poco de Alain de Benoit. Es decir, que esto que estamos viviendo no ha surgido espontáneamente sino que la extrema derecha lleva planeando seriamente un discurso los últimos 40 o 50 años. Que es algo lo que ha cogido la izquierda con el pie cambiado. Porque, y eso también viene relacionado, la izquierda se encuentra en un momento de crisis discursiva. Como no somos capaces de plantear un modelo que va más allá del capitalismo, pues claro, te quedas con la socialdemocracia reformista que tiene sus propios límites. Es decir, tienes unos límites con el capitalismo. Entonces, no ser capaz de vertebrar un modelo más allá hace que juegues en sus marcos. Y finalmente, ellos han encontrado un discurso que está funcionando en este marco, que eso es muy importante, lo recordamos mucho. La extrema derecha ha encontrado un discurso que funciona. Es decir, ha sabido unir sus viejas reivindicaciones al momento temporal que estamos viviendo y forman un discurso y forman un discurso que funciona que además se adapta al entorno. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el parolibertarismo. Aquí, pues uno más de vertiente católica que funciona pues así, así. En cada zona se adapta. Y en cambio, a la izquierda, por ejemplo, le falta adaptar ese discurso, buscar un discurso que realmente funcione y pueda encajar con una mayoría social. o al menos una mayoría social que luego te vote. Exactamente. La cuestión es que en la extrema derecha el discurso, por lo menos los elementos que utiliza, son los elementos que ha utilizado siempre. Yo me aprovecho de los miedos y de los perjuicios de la sociedad en la que me muevo, fabrico un hombre de paja, una serie de enemigos de la nación o enemigos de la sociedad que son los que están provocando los problemas que hay en ese país. Y si no, pues me invento los problemas y a partir de ahí empiezo a atacar descaladamente a este hombre de paja que me he inventado, que pueden ser pues desde minorías étnicas, personas migrantes, hasta grupos o ideologías concretas, ¿no? El feminismo, los progres, por ejemplo, el progre o lo woke o el discurso woke es el gran hombre de paja de esta derecha alternativa que se llama, ¿no? Este movimiento de la alt-right estadounidense que ha se expandido por todo el mundo y que está redefiniendo este nuevo discurso que ya no es tan nuevo, que ya lleva unos cuantos años. Luego también, por supuesto, ha habido figuras muy concretas que han sabido erigirse como portavoces o como líderes ideológicos de esta extrema derecha. Por ejemplo, tenemos el caso de Steve Bannon que fue el que llevó la campaña electoral de Donald Trump en las elecciones de 2016 y que llevaba el conocido medio Britbar News, que básicamente era un medio, bueno, es un medio que se dedica a emitir buros y noticias falsas. Tenemos también a Richard B. Spencer que es el líder del Instituto de Política Nacional que es un laboratorio de ideas también estadounidense abiertamente supremacista blanco. De hecho, bueno, Richard B. Spencer es un neonazi prácticamente declarado y también, por supuesto, creadores de contenido como en su momento lo fue Milos Llanopoulos, ya que hay donde es gracia, pero que, bueno, en Estados Unidos fue muy importante y que ha contribuido también a crear ese discurso del que luego el resto de los países del mundo se ha apropiado, se ha puesto a copiar esa estrategia. De hecho, Vox, a través de Rafael Bardají, quien fuera asesor del expresidente José María Aznal, del Partido Popular en España, ha hecho de nexo entre el partido de extrema derecha de Santiago Abascal y los ultraconservadores en Estados Unidos para ver qué era lo que estaba funcionando y lo que no. Es decir, a partir de que algo empiece a funcionar, se trata de copiarlo, meterle pasta y adelante, ¿no? Y claro, ese descontento que existía, como tú bien has comentado, Juanfran, con el tema de los movimientos sociales, ya no solamente con el feminismo, con el Black Lives Matter también, ¿no? Esa sensación de creciente inseguridad o incertidumbre hacia el futuro que también está provocado porque es verdad que el futuro es incierto. Tenemos el cambio climático, tenemos enfrente varios retos que además la izquierda no para de intentar señalar que el mundo se acaba, que todo se va a la mierda, que esto va a ir mal y la extrema derecha lo que te viene a decir es que son mentira, que eso no es así y que los problemas que están sucediendo, uno, no son esos, dos, son otros y tres, precisamente lo está provocando quien te está señalando que hay un problema, ¿no? Y quien te está pidiendo de alguna manera que te sacrifiques, etcétera, etcétera. Y esto encima durante la pandemia, que es otra de las grandes crisis que tenía que haber comentado anteriormente, también ha acrecentado esto, ¿no? El virus no existe, es una gripecilla, es no sé qué, es el mantra que ha repetido la extrema derecha. Porque es que encima le viene muy bien porque atacar a estos problemas que han sido de alcance mundial implicaba frenar el capitalismo. O sea, al final, muy buena parte de estos problemas, por no decir todo, son consecuencias del sistema productivo en el que vivimos. Y tiene toda la lógica porque están sucediendo dentro de ese mismo sistema. Por lo tanto, por ejemplo, con el tema de la pandemia, las medidas higiénico-sanitarias planteaban ponerle freno al interés económico y particular de muchas empresas. Por ejemplo, poniéndole un tope al precio de las mascarillas, por decir algo, o poniendo freno a la actividad económica. Porque es que si no, mucha gente se iba a morir por el tema del virus. Es decir, había que priorizar la salud por encima de la economía. Pero claro, ¿cómo puedes justificar lo contrario? Pues diciendo que es todo mentira. Y así con todo. De hecho, la conspiración y el negacionismo ha sido una de las armas de las extremas derechas porque si no, su discurso no se puede sostener. Antes has mencionado también que en España el discurso de ultraderechista está trufado de una vertiente católica que hemos heredado de que la ultraderecha aquí en España a raíz del franquismo ha heredado un poco eso. De hecho, aquí Hazte Oír, que es una asociación que sin ella no se puede entender el crecimiento de Vox, es abiertamente ultracatólica y ultraconservadora. Pues precisamente, en base a los valores religiosos se han negado multitud de derechos como el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, el tema de los derechos LGTB o del matrimonio igualitario y muchas otras cuestiones. Al final, se trata, como siempre, de favorecer los privilegios de unos pocos a costa de los demás inventándome un montón de basura de por medio. Y si no tengo que justificar con los valores religiosos, con los valores occidentales o con los valores que me invento, pues lo van a hacer y en este caso les está saliendo bien. Bien, efectivamente, porque además, pues es verdad, porque hay una cosa que además has comentado, que el discurso de la extrema derecha aguanta muy bien, por ejemplo, la izquierda lleva muy mal, son las incoherencias. Es decir, ellos pueden decir un día una cosa y otro día la contraria y su público no les castiga, ¿no? Por ejemplo, Vox dice que siempre se opuso al estado de alarma y tal, ¿no? Y nunca estuvo a favor y en el primer estado de alarma votaron a favor. En cambio, se han vendido que siempre estaban en contra, ¿no? Y incluso fueron de los primeros en pedir medidas de control o uno de los primeros partidos que lo comentó y luego que eso es la mentira, ¿no? Cuando cambió el discurso con lo de Trump, que era salvar a la economía, ¿no? Que es cómo se canalizó esto. Salvemos la economía, que es lo que pasó en Estados Unidos y en Brasil y en Europa no pasó más porque no gobernaban en más sitios. Si no, ya lo hubiéramos visto. Entonces, claro, tenemos ese tema que en discurso es bastante importante. Luego, claro, el auge, como has comentado, de los discursos negacionistas, de los discursos de carácter conspiranoico, claro, que esto haya crecido no es una casualidad. Además, lo utilizan para señalar enemigos que no existen de la forma más evidente, ¿no? Aprovechando los midos de la gente. Además, es muy curioso, por ejemplo, una vertiente que hacen que comparten con buena parte de la extrema derecha que es decir que el enemigo es el Estado. Vamos a decir, casi que tiendan venderte que el enemigo es el Estado y tu amigo son las empresas privadas. Y dices, pero ¿cómo se puede tener tanta cara? ¿Por qué? Porque generalmente tienen una vertiente ultraliberal que depende mucho porque no es su modelo. Realmente, ellos se juntan con los liberales porque quieren privilegiar a las élites y porque combina más con la derecha mayoritaria. Pero si pueden gobernar, ellos deben reducir el Estado lo justo porque su plan de dominación necesita una entidad poderosa detrás para hacerlo, como hemos visto en Polonia, que ya están con la repolonización, que es empezar a comprar medios a empresas extranjeras y nacionalizarlos o vendérselo a migotes. Que dices, no veo mucho aquí de recortar el Estado. Sí, ese ataque al Estado, que no tiene nada que ver con ínfulas anarquistas, por cierto, viene más por este discurso antipolítico, por la antipolítica, básicamente, de cómo hay cierto descontento a raíz de la crisis o a raíz de todos los problemas que está habiendo con la clase política, con los dirigentes, con las instituciones, porque no han sabido responder o porque no responden adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía, que esto, en muy buena medida, es cierto y es totalmente válido. Yo creo un discurso en el que digo que todos los políticos son iguales, que si los chiringuitos de las feministas, que si no sé qué, no sé cuántos, y encima voy a culpar de todo esto a la gestión, o bien, de una derechita cobarde que no ha sabido hacer frente a los problemas reales de la sociedad o a una izquierda progre, que lo único que quiere es hacerse con el poder y que utiliza estos problemas inexistentes de la discriminación estructural y no sé cuántos para que la gente les vote y así ir de buenos por la vida, pero en verdad ser unos caladuras, que es básicamente el discurso que están vendiendo. Pero no tiene nada que ver con un ataque a la autoridad, con una reivindicación de la descentralización del poder o de la democracia. No, no, no. Tiene que ver con un ataque a lo público y con un intento de conseguir un descrédito de todos los políticos por igual para ellos ponerse como los rebeldes, como los antisistema, como la alternativa, o sea, para venderse precisamente como los que no son. Porque al final vemos que la mayoría de estos partidos de extrema derecha o bien son escisiones de partidos que ya existían o bien están en ellos personas que o bien son ricas o proceden del mundo empresarial o de otras organizaciones políticas. En el caso de España, por ejemplo, Santiago Abascal estuvo en el PP y estuvo viviendo de un chiringuito del PP durante un montón de años. Por no decir que otras personas proceden precisamente, si empezamos a analizar qué personas están en Vox, de clase trabajadora son bien poquitos. En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump, pues un multimillonario. Es decir, es que que se intenten poner, que se intenten vender como gente antisistema es que gracioso. Pero esa retórica, esa, digamos, apropiación de ese discurso antisistema lo hemos visto también en muchas otras asociaciones de extrema derecha. Azteo Ir, por ejemplo, consiguió cierta popularidad precisamente por intentar copiar al 15M o asociaciones o ONGs que buscaban alguna manera de tener visibilidad reivindicando ciertas injusticias. Sin ir más lejos, por ejemplo, la Asociación Católica de Propagandistas ha hecho lo mismo. O sea, utiliza la imagen de V de Vendetta para ponerse ellos como las víctimas de no, es que nos censuran, es que no sé qué. Es decir, al final, es un intento de maquillar un discurso y engañar a la gente y aprovecharse del sentimiento de descontento de la gente, que es lo que han hecho siempre. Estos son un poco los elementos que vemos en el discurso de la extrema derecha y lo que ha pasado es que los han juntado todos y han encontrado además qué funciona, porque esto es muy importante. Es decir, esta gente es muy inteligente en este aspecto y ellos discriminan, que eso ya lo sabemos, pero discriminan también mucho qué parte de su discurso cogen. Es decir, por ejemplo, Vox es un partido especialmente religioso, pero Santiago Abascal no está todo el día con Dios en la boca. ¿Por qué? ¿Por qué no vende? Es un tema que venda tanto. Entonces, ellos lo cuelan, pues de vez en cuando nombran a Dios. Si hacen alguna foto que Vox comunica mucho con imágenes, pues siempre meten un crucifijo, una figura, pero no están así todo el rato. Ellos saben qué les funciona. ¿Qué les funciona el antifeminismo? Lo meten. ¿Creen que les funcionan los toros? Pues toros. ¿Creen que funciona el ir contra la inmigración? Pues es su tema principal. Que es una cosa de la que habría que aprender, ¿no? Porque luego cuando legislen van a deslegislar contra todo. Pero primero van a vender el discurso que creen que puede funcionar. Entonces, hemos visto un poco qué partes del discurso funcionan, pero por supuesto todo este discurso no funcionaría sin algo tan importante como es el tema de los recursos económicos. Exactamente. Es decir, esta gente está dopada a pasta. En España lo hemos visto muy claramente. Es decir, todos sabíamos, todos somos conocedores de un gran número de TDTs o de canales que decíamos no los veía nadie, tenían un share ridículo del 1%, de menos del 1%, pero estaban ahí comunicando ideas de extrema derecha. Y todos nos preguntábamos ¿pero esto qué sentido tiene? Si no iba a ningún sitio. Bueno, todo esto lo que hacía era extender un poco esa cultura, dar un soporte y todo eso estaba financiado por gente, por fortunas que querían influir en la ideología. Como has comentado, en el partido de Abascal lo que vemos es gente que en muchos casos ya era rica antes de entrar en el partido y que además han recibido un montón de financiación de diversos grupos. Por ejemplo, Azteoir es uno de esos grupos. Se estima que Constantín Malofeyev, el oligarca de Dios, una de las fortunas rusas más relevantes y miembro importante del Congreso Mundial de las Familias ha metido más de 80 millones de euros a Azteoir y Azteoir ya los ha repartido como ha querido. Entonces, claro, recordemos que Vox antes de empezar estuvo durante años pagándole Santiago Abascal un sueldo de miles de euros y un asistente para él. Esto sin tener representación. Es decir, esta gente sin ese dinero, sin esa capacidad mediática para hacer campañas, para contratar personal, no llegaría a ningún sitio. Es decir, con una gran cantidad de poderes económicos y mediáticos que les apoyan. Sí, la cuestión es que ellos durante todo este tiempo han estado creando redes. Redes no solamente sociales, políticas, etcétera, sino también redes económicas. Es decir, tienen sus propios laboratorios de ideas, sus propias escuelas, es decir, tienen toda una serie de estructura clientelar propia que han ido fabricando, aprovechando victorias electorales, aprovechando que son gente de dinero en muchos casos, para poder estar sustentando cada vez más este tipo de discursos. Esta red que has comentado es un ejemplo, pero hay muchas más y se han ido creando más a medida que este discurso ha ido creciendo y que el apoyo electoral y el apoyo general de estos partidos ha ido creciendo también. Y además, luego, esto lo siguen potenciando. En el caso de Vox, por ejemplo, es muy curioso cómo el partido absorbe el dinero de la estructura provincial que tiene, de la débil estructura provincial que tiene y municipal y lo redirige a la dirección central del partido, no sabemos con qué objetivo. Una, para darse a sus líderes, posiblemente, y dos, para nutrir actividades de la guerra cultural. Todos los comités provinciales de Vox tenían, hace unos años, unos 400.000 euros, mientras que la dirección nacional atesoraba 8 millones, ya que les obligan a mandar el dinero que reciben de las subvenciones municipales y de otras fuentes directamente a la central. Esto, pues, realmente se lo repartan entre los líderes, que son los que tienen el control de esto y cobren un sueldo extra, que en muchos casos es lo que les falta, gente que cobra 100.000 euros. Exacto. Ellos son un partido vertical y jerárquico y para eso están. Y dos, también, para nutrir actividades de la guerra cultural. Es decir, por un lado, sabemos que existe la Fundación Disenso. La Fundación Disenso creó a su vez la Gaceta de Liberosfera, es decir, un medio principalmente para dar la guerra cultural haciendo artículos contra la izquierda, especialmente en España y América Latina. Es decir, el objetivo principal no era España, de ese periódico. Luego, hemos visto cómo han creado documentales, por ejemplo, un documental de Brasil sobre la extrema derecha, bueno, sobre ellos, para dar la guerra cultural en Brasil y así todo el rato, es decir, utilizando recursos públicos para esta guerra cultural. Entonces, el papel de los recursos, del dinero material que han manejado también es muy importante. Por eso, a veces la izquierda no tiene que sentirse tan culpable porque es una batalla de David contra Goliat. Y sobre todo, por el apoyo de quién les apoya, porque esto es muy importante. Es decir, ya no solamente hablamos de recursos económicos, hablamos de recursos de las élites. Tienen detrás a la gente rica, gente que controla a los medios, a su vez. Que esto es muy importante, el blanqueamiento que han hecho los medios de su discurso, llevándose a Bascal a jugar al hormiguero y tal, entrevistando a Ana Rosa en su magazine a Vox mil y una veces, mientras que, por ejemplo, la izquierda alternativa está directamente vetada o cuando van es para ponerle mala cara. Es decir, el sistema sabe bien a quién tiene que potenciar y con ellos, pues bueno, juega a hablar un poco mal de ellos porque son extrema derecha y por los discursos de odio, pero en verdad saben que con ellos van a poder negociar y que ellos no van aquí a tocar los beneficios ni los privilegios de la élite. En cambio, a la izquierda alternativa pues la tienen que machacar porque saben que hay poco que negociar con ellos, ¿no? Exactamente. Esto es algo que, como bien dices, no se suele tener en cuenta y es bastante importante. El apoyo de los recursos y ya no solo económicos, sino, como bien estabas comentando, de grandes empresas, de influencers o de medios de comunicación, por ejemplo, que se encargan de blanquear ese discurso una y otra vez y de elegir aquellas noticias o cualquier contenido que le beneficia, ya sea criticando a partidos rivales, ensalzando las bondades de ciertos discursos o ciertas ideas que les benefician o ya directamente, en el peor de los casos, difundiendo bulos, mentiras y fake news, que eso lo hemos llegado a ver hasta en grandes medios de comunicación aquí en España, bueno, y en todo el mundo. Es decir, aquí tenemos programas de televisión, medios, periódicos, radios, que se han puesto claramente del lado de la extrema derecha. Por supuesto, ellos te van a decir todo lo contrario, que es que la hegemonía de los medios la tiene la izquierda, pero me gustaría saber a mí cuál es el argumento, cuando es todo lo contrario. Es decir, aquí, si alguien de Podemos hace cualquier cosa, vamos, van a muerte, que no por defender a Podemos, pero es cierto, es decir, el machaque que han tenido los medios de comunicación a Podemos y que se ha demostrado con la filtración de los audios de Villarejo ha sido infame. Sin embargo, de Vox, que sabemos que muchos de sus miembros han tenido o tienen conexiones con grupos neonazis, con ideologías fascistas y quién sabe qué más cosas, de eso no se dice prácticamente nada. Y hemos tenido, como bien has dicho, a Santiago Abascal en el hormiguero diciendo que, bueno, que él prefiere que los gays no adopten, o que a un bebé lo adopte una pareja heterosexual y ya si nadie lo quiere pues que lo adopte una pareja homosexual. Es decir, abiertamente que los derechos de las personas homosexuales son derechos de segunda. Y lo dijo en Prime Time en un programa como el hormiguero que lo ven millones de personas. Es decir, estamos ante algo gravísimo. Pero es que además ese tipo de contenido luego en las redes sociales es amplificado por los algoritmos que mueven los contenidos en esas redes. Y esto ha sido demostrado, o sea, esto ha sido admitido incluso por Twitter. Twitter, bueno, la gente que lo llevaba antes, ahora me imagino que ya no, llegó a admitir que su algoritmo premiaba o beneficiaba al contenido de derechas. También ha habido algún estudio al respecto sobre los contenidos en YouTube. Que claro, no tiene tanto que ver con la ideología que se está vendiendo, sino que como es un contenido tan emocional, tan crispante y tan subversivo en ese sentido, para mal en este caso, genera más visualizaciones, genera más retención de contenido y por lo tanto YouTube te lo recomienda más. Que es increíble cómo se está vendiendo un discurso ultranacionalista, ultraconservador contra los derechos humanos que pone a los privilegiados como víctimas y se está premiando por todas partes. Y encima se le está metiendo pasta una y otra vez porque como hemos dicho, quien lo sostiene es quien lo sostiene. Entonces, claro, tenemos ahí un conglomerado extenso que es que la pregunta no es por qué la gente vota a la extrema derecha. La pregunta es cómo puede ser que no todo el mundo esté votando a la extrema derecha porque parece que te lo estén metiendo con cucharada de sopa a la fuerza en la boca. Mostrándote a Vox o a partidos como Vox como la alternativa. Bueno, en Francia, por ejemplo, estábamos todos ¡Madre mía! Los franceses cómo se manifiestan, la están liando con BlackRock, no sé qué, no sé cuántos. Y lo que está provocando el descontento de Macron, la consecuencia que está teniendo es que la extrema derecha de Marine Le Pen está creciendo en apoyos. Es decir, se están erigiendo como la alternativa y eso es terrible. Lo hemos visto también en Finlandia que han vuelto a ser segunda fuerza el partido de los finlandeses. Y aunque es verdad que están teniendo derrotas en otros sitios, parece que cuesta, ¿no? Parece que cuesta. Y si a eso le sumas que como hemos comentado al principio, la izquierda tampoco está sabiendo dar una alternativa que, bueno, es lógico, ¿no? Y también el ciclo electoral ha cambiado, bueno, esto lo hemos comentado también muchas veces, pues claro, pues tienes el resultado que tienes, es claro, ¿no? Y encima también, pues otro factor relevante que es cómo la derecha acepta esto, ¿no? Porque esa situación, por ejemplo, en la izquierda es muy diferente. Es decir, en la izquierda hay casi una pugna entre la socialdemocracia y la izquierda alternativa, ¿no? Porque la socialdemocracia se relaciona muy bien con el capital en muchos casos. Entonces, por ejemplo, aquí en España de hecho lo vimos, ¿no? Que Pedro Sánchez prefería a Ciudadanos para pactar con ellos antes de con la izquierda alternativa y se repitieron elecciones por eso. Y al final, como las matemáticas fueron tozudas, hubo un gobierno de coalición. Pero recordemos esa frase de Pedro Sánchez, ¿no? De que gobernar con Podemos le haría dar escalofríos o algo así que dijo, ¿no? Sí. En cambio, la derecha parece entregar al monte. Es decir, bajo ese discurso de parte de la derecha de, bueno, no gobernaremos con la extrema derecha y tal, empieza a haber cada vez más cesiones, ¿no? Esto se está eliminando prácticamente. Una vez dicho por qué este discurso funciona, ¿no? Por qué la gente les vota, qué factores tienen a su favor, queda un poco decir, ¿no? Lo importante, cómo combatimos este discurso, ¿no? Qué herramientas tenemos, qué podemos hacer desde lo individual e incluso desde lo ideológico, ¿no? Desde los grupos, desde la izquierda, qué se puede hacer. Bueno, primero también hay que ser muy conscientes de cuál es nuestro contexto actual, ¿no? Es decir, está muy bien buscar culpables, ¿no? De los fallos, de las derrotas, de a lo mejor de no saber vender ciertas ideas, pero hay que tener muy claro que esto es una lucha de David contra Goliat, es decir, tienes al sistema en tu contra y al sistema a su favor. Entonces, claro, contra discursos derrotistas, contra discursos de que parece que vayas a perder, que vas a ser absorbido por la hora reaccionaria, hay que tener muy claro esta batalla en qué coordenadas se está dando y sobre todo que eso también es muy dependiente del ciclo electoral, ¿no? En el que estamos viviendo y, por ejemplo, yo cuento mucho una anécdota, ¿no? De hace unos años la mayoría de youtubers de extrema derecha de este país lo que decían es que este país estaba perdido, que España era progre y que no había nada que hacer, ¿no? Tras la victoria de Pedro Sánchez. Entonces, no caer en derrotismos es importante y mantenerse al frente, ¿no? Es decir, la extrema derecha llevaba en un sumidero 40 años sin gobernar prácticamente en ningún sitio hasta que finalmente han dado con la clave, ¿no? Entonces, esto nos lleva a dos cosas. Por un lado, hay una labor colectiva, una labor, una labor colectiva y grupal, ¿no? De la izquierda de buscar un discurso que funcione. Es decir, el discurso solamente, quizás, basado en cosas muy legítimas, por supuesto, y que hay que seguir defendiendo, como el feminismo, el tema LGTB y tal, funciona, pero también demuestra ciertos techos, ¿no? Entonces, hay que repensar cómo podemos hacer que esto funcione sin carencer reaccionarios, como intentan hacer los rojipardos, ¿no? De decir, bueno, pues si ahora viene una ley reaccionaria, pues me vuelvo homófobo, ¿no? Eso no hay que hacerlo. Es decir, hay que seguir defendiendo los derechos humanos, pero dando una vuelta al discurso para hacer como ellos, ¿no? Es decir, un discurso que funcione, al fin y al cabo. Luego también está el tema de que hay que saber vender las victorias. Es decir, muchas veces caemos solamente en mirar el futuro de manera negativa, ¿no? Vendiendo derrotas, vendiendo apocalipsis y luego la gente pues no te vota, ¿no? Pues hombre, por algo será, ¿no? El discurso de autocrítica, ¿no? La izquierda no tiene el suficiente autocrítica, que no tiene autocrítica a ningún tipo, está extrema derecha en la derecha. Exacto. Cuando en Andalucía se quedaron fuera del parlamento con una absoluta, bueno, cuando en Andalucía se quedaron fuera del gobierno con una absoluta de Juanma Moreno esperando que iba a ser Macarena la vicepresidente y ellos gobernar, su lema fue lo que es bueno para España es bueno para Vox. Nada les viene mal. Es decir, y si pierde las elecciones de Estados Unidos es que fraude electoral y que le han robado la victoria de Donald Trump, ¿no? Ellos nunca, a ellos nunca los derrotan. Si pierden es porque el sistema les ha engañado o porque es que en verdad les viene súper bien, porque ellos luchan por España. Entonces, claro, no hay que convertirse en eso, pero quizás sí que ser un poco más optimistas, ¿no? Con el futuro. Luego, está un poco también el tema de la gente y el discurso, ¿no? Exactamente. Yo creo que es muy importante a la hora de construir un discurso pensar en no solamente la labor pedagógica, que está muy bien continuar haciéndola, como has dicho, sino también acercarse a la gente. Es decir, saber cuáles son las necesidades en través de la gente porque sí que es verdad que puede ser que ciertos grupos o líderes de izquierda a veces parezcan demasiado alejados de la realidad y no nos damos cuenta de que a veces las pequeñas victorias y los pequeños logros o los logros o las victorias en general habría que saber venderlos mejor, ¿no? Habría que comunicar mejor todo lo que desde la izquierda y también desde el centro y de la derecha, ¿por qué no? Se ha conseguido de bueno para la gente, por ejemplo, pues a lo mejor en España la subida del salario mínimo podría ser un ejemplo, ¿no? o reivindicar lo que pasó durante la huelga del metal en Cádiz o las pequeñas luchas sindicales, acercarse a esas luchas también, a los movimientos vecinales, es decir, visibilizar todo lo que desde la izquierda y desde la gente que defiende los derechos humanos consigue porque no todo está en lo electoral o en la guerra cultural o en los medios o en la comunicación, hay cosas que no se ven y que hay que visibilizar y es que la extrema derecha lo hizo así, a base de pequeñas victorias que presentaban como auténticos triunfos y minimizando al máximo las derrotas, evidentemente no se trata de engañar a la gente, sino se trata de ver qué imagen queremos vender para que la gente se acerque a nosotros, nos conozca y no piense que la alternativa viable es la extrema derecha, sino que seamos una opción seria de voto o partidos alternativos desde la izquierda hasta la derecha puedan ser alternativas de voto y que no se recurra a la extrema derecha, que no se recurra al racismo, a la xenofobia y para eso, bueno, yo siempre lo he dicho también, con el pan sobre la mesa no hay efascismo y para eso no solamente hay que construir un discurso, no solo hay que centrarse en lo malo y no solamente hay que centrarse en pequeñas victorias, construir una estrategia comunicativa que funcione, sino también construir un proyecto político para cada país, evidentemente, y para el mundo que responda a las necesidades de la gente, es decir, saber qué es lo que queremos, qué futuro queremos, porque la extrema derecha lo tiene muy claro, ¿vale? volver al paleolítico, pero ¿qué queremos nosotros? y para eso no hay que estar continuamente a la defensiva o a la contraofensiva, esperando a ver que, estando pendiente de ver qué dice la extrema derecha para ver cómo le respondemos, si está señalando todo el rato sus mierdas, no, no, hay que también saber tener la iniciativa, porque si es la extrema derecha la que tiene la iniciativa y tú quien le responde, al final, quien te impone el marco de debate y quien te impone la agenda y quien te impone de lo que se va a hablar son ellos, si te hablan del problema de la inmigración, tú ya estás viendo cómo rebatir esos datos, como tal, en lugar de hablar de lo positivo que la inmigración puede traer a España, por poner un ejemplo, ¿no? O cuando se hablaba de aquello de, durante la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid, cuando Ayuso lanzó aquello de, o comunismo, libertad, y toda la izquierda hablando de poscomunismo, por supuesto, porque tal, porque el comunismo es libertad y no sé qué, ¿por qué entras ahí? Lanza tu propio slogan, marca tu debate, habla de lo que tienes que hablar, habla de la sanidad, habla de la educación, habla de tus puntos fuertes, no te pongas a responder y para eso, por supuesto, tiene que haber algo detrás, tiene que haber un trabajo que la extrema derecha lleva trabajándoselo un montón de décadas, como hemos dicho. Ese trabajo también hay que hacerlo y pensar a largo plazo y ese proyecto tiene que también saber responder, como he comentado antes, a las necesidades de la gente y que la gente lo vea y visibilizar eso. Evidentemente, eso es muy complicado porque requiere de un montón de recursos, de un montón de trabajo y sobre todo lo que, el punto siguiente, que sería muy interesante comentar, crear redes, crear comunidad. Efectivamente, es decir, la izquierda, esto generalmente siempre se ha hablado muy bien y a la mayoría de gente que está un poco metida que son activistas, es decir, que dedican libremente su tiempo a luchar por una causa que consideren importante y vital, por una causa generalmente relacionada con los derechos humanos. La extrema derecha, a donde los veis, está formada también por mucha gente activista, pero de lo peorcito. Entonces, hay que revitalizar eso, intentar formar vínculos, intentar crear comunidades, el tejido asociativo tan destruido, labores que nos conecten con la calle, esto es vital. Y una vez dicho esto, que esto más o menos la izquierda ha seguido haciendo, aunque cada vez con mayores dificultades por el auge de individualismo, también está lo de crear las comunidades virtuales. Es decir, Internet ha sido un foco de propagación de la extrema derecha, ha sido un foco de radicalización y extremismo y la izquierda no ha sabido contestar en redes. Es decir, esto es una realidad. La mayoría de influencers políticos son de carácter conservador o abiertamente reaccionario. Ahora mismo, la verdad es que veo que se está trabajando en esto, al menos en España, pero es verdad que la izquierda parte con desventaja y esto es muy importante, que las redes sean un espacio en disputa y no sean un espacio suyos. Es decir, que la gente participe, haga podcast de carácter progresista que luchen por los derechos humanos, haga vídeos, participe en todas las redes. Es que esto lo puede hacer cualquiera que nos esté oyendo, desde hacer vídeos a escribir texto a algo tan tonto como crearse una página en Instagram y subir un meme cada día de carácter progresista. Es decir, esto es algo que ellos hicieron. De hecho, en su momento, en 2015 o 2016, lo llamaron la guerra memética, es decir, de hacer memes y esto fue muy buena parte de lo que hizo Donald Trump. Y la izquierda siempre tuvo como cierto rechazo a las redes, que hemos visto que esto es insostenible porque no se puede ganar esta batalla si no utilizas las redes para crear cultura y para vender que todos estos discursos de odio, al fin y al cabo, están mal. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos tocado un poco las bases de esta creación, de por qué vota la gente a la extrema derecha, de cuál es el contexto que tenemos, de que quizás no haya que fustigarse tanto, sino entender que es una batalla de David contra Goliat y ciertas claves de cómo podemos ir avanzando en esto. ¿Cuál es el trabajo pendiente que hay que hacer desde la gente de creer los derechos humanos y que todos podemos participar un poco en este proyecto colectivo que pretende imaginar un mundo nuevo para que esta gente no nos arrastre al pasado? Y por supuesto, ser conscientes de que no existe una varita mágica para esto, por supuesto, esto al final son claves que desde el descubierto y desde la trinchera hemos ido viendo y hemos visto que puede ir funcionando y viendo experiencias en otros países donde se ha visto que se ha podido combatir a la extrema derecha y cómo se ha hecho, aunque evidentemente hay que adaptarse a cada contexto, a cada momento, a cada lugar y a cada circunstancia y también tener presente que esto al final es una carrera de fondo, es decir, esto no va a cambiar de un día para otro y que también está el factor de la prevención, de que cuanto más pedagogía y más trabajo que se haga, puede ser que a lo mejor no convenzcamos, puede ser que a lo mejor no se logre convencer a la gente que ya está convencida, pero sí que es posible que a toda la gente que viene detrás, a las nuevas generaciones, pues ya no le parezca tan bien votar a la extrema derecha que es en ese punto donde además la extrema derecha parece que siempre o parece que le da cierta prioridad a la gente joven, a las nuevas generaciones, pensando siempre en un futuro que quizá es un poco lo que nos ha ido faltando. Y bueno, hasta aquí en la trinchera la verdad es que creo que hemos cogido un tema del que hacía falta hacer una disertación, hacer un análisis amplio, un análisis que solo quería además sentar un poco las bases de lo que se dice sobre por qué el auge de la extrema derecha y que queremos que vosotros y vosotras sigáis pensando, sigáis dándole vueltas un poco a la cabeza para sacar vuestras propias conclusiones y entre todos y todas trabajar un poco en cómo podemos, si lo que hemos dicho es correcto y cómo se puede trabajar en esta línea para hacer frente a los discursos más reaccionarios y que van contra los derechos humanos. Así es, yo creo que ha sido un episodio de en la trinchera bastante completo, ya teníamos ganas de grabar después de este pequeño parón de aproximadamente dos meses y esperemos que el tema escogido ya que se acerca a las elecciones haya gustado y ya sabéis como siempre estamos disponibles para lo que queráis. Efectivamente y ya sin más os vamos a dejar el próximo podcast esperamos que sea más pronto esperamos que sea el próximo mes y ya sabéis seguimos escuchándonos viéndonos y espero que leyéndonos a través de las redes un abrazo hasta luego un abrazo y ya sabéis